¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá Jerry y sí, están viendo 50 centavos palenque que vale 3,550 pesos y efectivamente no es la que tienes. Tiene la clave KM492, país de procedencia es México, su peso es de 4.40 gramos, su diámetro es de 22 milímetros, el material es aseo, su forma es circular año 1983, como lo puedes ver ahí mismo en la moneda, valor nominal 50 centavos. Y bueno te recuerdo que toda esta información la puedes obtener de los libros Coins and Prizes, ya sean los normales que es México, Canadá y Estados Unidos o el World Coins en donde vienen monedas de prácticamente todo el mundo. Desafortunadamente al 2024 todavía no sale una actualización, el último que salió fue el del 2019 antes de pandemia y por esta razón bueno pues no se ha actualizado, por ahí la empresa entiendo que se estaba yendo a bancarrota. Entonces bueno cualquiera de los años anteriores o 2019 hacia abajo te sirven y viene la información. El valor nominal de esta moneda certificada en grado proof 63 es de 195 dólares que en pesos mexicanos al tipo de cambio de este mes de julio del 2024 son 3,550 pesos. Hasta el momento se han encontrado o mejor dicho se han certificado 53 como la que estás viendo en pantalla 50 centavos palenque y como te lo dije en un principio no es la que tienes. Así es, para el aproximado o el estimado de los 195 dólares o los 3,550 pesos debe de estar certificada, por eso te decimos que no es la que tienes. Ahora te recuerdo que el estimado puede variar dependiendo del peso frente al dólar. Por mi parte ha sido todo, nos vemos la próxima.